¿Qué es la inversión para el país? ¿Qué es la inversión para el país? ¿Quién va a administrar este aeropuerto? ¿La concesionaria o el Estado? El aeropuerto será administrado por Munich Airports, es una compañía pública alemana que tiene más de 50 operaciones a nivel mundial y que estará también como parte de su estrategia, trayendo más líneas aéreas y como beneficio final a la población, pudiendo reducir el costo del boleto aéreo al usuario. Que al final el propósito de estas alianzas públicos privadas es eso mismo, beneficiar las mayorías, beneficiar los usuarios, mejorar servicios y crear condiciones de mejor competitividad. ¿Qué es la inversión para invertir en equipo? ¿En qué se han invertido estos 46 millones? En una alianza público-privada existe el concedente, que en este caso es el Estado y existe el inversionista privado. Ambos están invirtiendo más para poder desarrollar una terminal más grande. Hay algunas obras que le corresponden al concedente que tienen que ponerse a tono con la terminal. De nada nos sirve tener una terminal más grande si no tenemos una pista con las luces correctas, una torre de control con los sistemas de seguridad correctos y con la capacidad que aeronaves más grandes puedan aterrizar seguramente y que tengan todos los sistemas para que en el futuro se pueda convertir en un hub de pasajeros, donde la interconectividad en la región va a formar un factor importante. Tenemos que ponernos a tono. Los contratos de alianzas públicos-privadas tienen que ser flexibles porque en el pasar del tiempo estas compañías que vienen a invertir y en este caso que son de capital hondureño tienen que tener la flexibilidad para poder ponerse a tono con el tiempo. ¿Hay algunos cuestionamientos, don Leo, de la forma como se aprobó la ampliación o estos nuevos recursos? ¿Para qué sirve esta ampliación? Definitivamente aquí hay abanderamientos políticos también, hay temas políticos. El Congreso, parte de la oposición está en resistencia, en rebeldía. El país no se puede parar por intereses que benefician a un partido político a otro. Tiene que continuar. El contrato se modificó de cierta forma y bueno, si los diputados que les interese el país, que quieren abogar por su pueblo, lo que les eligió, no estaban poniendo atención o no pudieron debatir por estar en otras funciones que no son legislativas, pues habrá que dejarlo a opinión pública a qué corresponderá El contrato llegó al Congreso por parte del Ejecutivo. Aquí quiero aclarar que la superintendencia de concesiones no tiene que ver en esta modificación. Nosotros conocemos lo que hay del contrato y tenemos que conocer las modificaciones que se hacen. Sin embargo, hay procedimientos legislativos, hay una comisión de dictamen y para eso va al legislativo, para que pueda ser debatido en el pleno de los diputados en el momento que tengan duda, aprueben o desaprueben cualquier artículo y es ahí el momento donde se tiene que hacer. El alcance de las obras del concesionario ahora están hasta el 40%. El edificio de terminal, por ejemplo, va a ser casi 100% completo fin de este año y después van a ser instaladas, construidas las obras del concedente en los siguientes dos años. Nosotros esperamos abrir el aeropuerto más o menos en el medio de 2021, 100% listo. En nuestra perspectiva y la perspectiva del operador del lado de Múnich, es necesario empezar con más que Toncontin que tiene ahora. Claramente sería la opción solamente replacer Toncontin, más o menos, un poquito más de Toncontin, pero el mercado aeronáutico no funciona como eso. No es como las aerolíneas vienen y después amplias la infraestructura. Tienes que poner la infraestructura antes que convence a la aerolínea de venir, porque la aerolínea hace su decisión abajo que hay infraestructura que da la capacidad para crecer, que da infraestructura que da la posibilidad de hacer una operación eficiente y a costo de operación bajo para la aerolínea y también para una infraestructura que da la calidad al pasajero que quiere volar, no solo una vez por año, dos, tres veces por año. Y esa necesita la aerolínea. Si la aerolínea ve eso, que hay esta infraestructura, va a poner nuevos vuelos, aviones más grandes. Y con más aerolíneas, aviones más grandes, va a venir más competencia. Y eso que falta ahora, no solo en Toncontin, en toda Honduras. Y más competencia y con más vuelos va a salir en vuelos más baratos. Construimos un terminal de 40.000 metros cuadrados. Por ejemplo, Toncontin ahora tiene 14.000 ahora. Pero también planificamos ahora por 1.4 millones de pasajeros en la fase inicial. Ahora Toncontin tiene 650 más o menos. Por eso necesitamos claramente una capacidad que es al menos más que el doble para tener la misma calidad de Toncontin. Y por eso los 40.000 metros cuadrados inicialmente parecen mucho, es claro. Pero en nuestra percepción y también a bajo de las calculaciones que nosotros hacemos, es exactamente lo que necesitamos. La pista ya está. Es una pista construida. Tiene 2.440 metros de longitud. Y en el futuro, por ejemplo, hay ya el plan extender la pista. Y si hay una extensión de la pista, va a ser responsabilidad del concesionario de la inversión. Por eso la discusión que hay ahora, el Estado pone más que el concesionario. Si va a haber todo el periodo de concesión, por seguro, la parte privada va a poner más dinero. Entonces la parte privada es quien va a administrar el aeropuerto. Exactamente. Sí, abajo del reglamento internacional. Gracias. 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 Gracias.